¿Cómo están amigos de internet? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Parece que esta vez se ha vuelto bastante bizarro lo que ha pasado. Ya es algo que se me ha salido de control. O tal vez se nos ha salido de control. Llegué de nuevo. El youtuber Fulagor ha reaccionado a mi reacción de reacción de reacción de reacción. También de su reacción de. Esto ya es el límite inimaginable a la cual alguien puede llegar. Solo mencionaré una frase. Mientras hay una reacción, yo reaccionaré. Es hora de empezar. El video dura 17 grandes minutos. Ok, chavales. Vamos a reaccionar. No me lo puedo creer que está haciendo esto, sinceramente. Si queréis otra reacción de la reacción de la reacción de la reacción de la reacción, tenéis que dejar un grandísimo like. Si llegamos a... No sé, ¿cuál es el récord de likes en el canal de Gritos de Fola? ¿30.000? ¿20.000? ¿25.000? 20.000 sí que llegamos. A lo mejor 30.000. Yo hago otra, amigos. ¿Qué quieres que te diga? En fin, Dracer ha reaccionado a mi reacción. Entonces yo voy a reaccionar. O sea, él ha hecho la reacción a la reacción de la reacción de la reacción de Fulagor. Y ni siquiera sé si está bien escrito. Supuestamente este video debería llamarse la reacción de 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 Fulagor. Reaccionando. No sé ni siquiera qué nombre ponerlo. Estoy entre la espada y la pared. Y yo voy a hacer la reacción de... La reacción a la reacción de la reacción de la reacción de Fulagor. ¿Quién ha hecho esto, YouTube? ¿Quién lo ha hecho? Estamos dos personas hablando. Siento todos bienvenido. Oh, my fucking God. Este hombre es Dios. Este hombre, tío. ¡Este hombre! ¡Me encanta su acento! No sé si merecerme esas palabras. Un nuevo video para este canal. En esta ocasión vamos a reaccionar a una reacción de la reacción. ¡17 minutazos! ¡17 minutazos! No me puedo creer. ¡Qué hijoputa, tío! Me ha metido la cara rata esta. ¡Por fin utilizó el croma! Ha utilizado el croma de mi cuenta de Twitter. Arroba Fulagor, amigos. Podéis seguirme en Twitter, también en Twitch, Fulagor Libes. En Instagram, ellos van a trabajar a Ramírez. Y ahora en TikTok. Fulagor oficial, amigos. Tremendo el spam. Mucho spam. Vamos a ver qué Voy a poner acá mis redes también El cabrón, os habéis dado cuenta, ¿no? Os habéis dado cuenta de lo que ha hecho, ¿no? Os habéis dado cuenta De el fondo de pantalla Nos trae esto Son ratas bailando, ratas bailando ¿Será cabrón? No quería que vaya la referencia por ahí, pero bueno Espérate, espérate, espérate Espérate Bueno, creo que sí Soy el de la no gorra, ¿vale? Hoy me pongo no gorra para diferenciar Vamos a reaccionar ¿Pero qué clase de video va a salir ahora? Venga, durante este video voy a cambiar la alerta Voy a cambiar la alerta Yo ya estoy un poco preparado cómo manejar el video Con respecto a las dimensiones de la pantalla panorámica De Jouftobet Yo me voy a poner para el lado derecho Voy a chicar toda esta pantalla Y lo voy a poner para el lado izquierdo mío Y así creo que se podría ver un poquito más ordenado Durante este video, alerta de suscripción, ¿vale? Voy a cambiar la alerta de suscripción Para reaccionar a este video Se cambian las gafas, ¿eh? Lo escriban a este video, ¿vale? Pues es que suene fólico En vez del plin, ¿vale? La voy a cambiar Dios santo, somos cuatro personas Cinco personas hablando esto Voy a dejarlo ¿Qué es lo que haces, tío? Voy a dejarlo acá de corrido Porque ya ni siquiera sé qué comentar, sinceramente Absolutamente ya no sé qué comentar acá Para crear nuevo contenido ¿Qué más se puede decir ahora? ¡Nada! Hace tiempo que no digo esta frase Pero ya empieza el bucle del bucle del bucle del bucle Bucle del bucle infinito Yo tampoco sé dónde voy a poner Madre mía, ¿por qué se parece al maestro Muten Rossi, no? Folagor Folagor Dios santo, ¿qué güey? Folagor Me va a frotar la cabeza, ¿eh? ¿Con quién estoy hablando? Por favor Me siento bastante solo, por favor Alguien que me acompañe Me siento muy solo, escúchenme Escúchenme, en serio Escúchenme, escúchenme Me siento muy solo, por favor De una reacción De una reacción Estoy... No, 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 no Por favor, págame el psicólogo Folagor Ya no necesito más nada Todo este video Somos como 16 personas ahora hablando Es espectacular ¿Qué orden? Perdón No hay ningún orden para este video No sé a qué es lo que estoy reaccionando No sé qué contenido estoy creando ahora mismo Y encima los lentes se me cambian Bueno, lo que sí puedo decir es que los auriculares de Folagor son muy bonitos Rosaditos Creo que es un nuevo cabello de Folagor, no rosado Es increíble Se parte, ¿eh? ¿Cómo lo dice? Se ríe, ¿eh? ¿Qué sé? Quiero ver la cara, tío Quiero verte la cara, loco La siguiente reacción tiene que ser sin la... Sin la cara, no Quiero decir, con la cara Voy a hacer una reacción sin la cara Bueno, yo nunca entiendo esos comentarios sobre con la cara Eso nunca entiendo No entiendo Este es el rostro No se puede hacer absolutamente nada Da igual Sin la cara Contenido gratis Hostia, no Ahora sí No Ahora sí vamos con el super orden desordenado ¿Qué se puede crear? Creo que es muy intenso Y tan solo van cuatro minutos Me voy a poner, creo que un poquito más pequeño En la parte derecha de arriba ¡Mierda! ¡No! ¡No te muevas ahí! Hostia, ¿qué he hecho? He puesto al revés A ver, no sé qué ha pasado Pero Folagor ahora está al revés Estoy al revés reaccionando a este video ¿Cuántas personas hay mirando esto? Perdón por la risa súper extraña y de persona psicópata Pero miren, tenemos al Folagor del pasado Al Folagor del pasado pasado Al Folagor del pasado 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 lo que sea Y al Folagor del presente Y bueno, acá también están los dracers Que en realidad hablar de tercera persona es bastante enfermo Es que habla, habla como un NPC Típico NPC que hablas en el pueblo de no sé dónde Yo siento Soy un NPC ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Me lo han dicho! Mi familia está aquí y no tiene hambre ¿Qué pasa? Para poder plantar y traer comida a mi familia Soy un NPC, soy un NPC confirmado ¿Cómo se pueden entretener de un video tan desordenado? Se escucha tantos audios que la verdad a veces me confundo un poquito, pero bueno Una pena, una pena enorme Este hombre es maravilloso, ¿eh? ¡Fullabore! ¡Virginland! ¡La serie favorita de Roberto! ¡Madre mía, me está explotando la cabeza, eh! ¡Sí! ¡Me está explotando la cabeza, eh! ¡Claro! Somos como 16 personas hablando ¡Cringe! ¡Cringe! ¡Este video es cringe! Entendí del Minecraft, de Roberto, del rap de Minecraft, sí Tal vez en el momento no me reíbes A ver, ¿qué irá a decir? ¡Me estoy riendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Roberto! Tomaba su rol correspondiente ¡Cringe! ¡Mira, se está respondiendo! ¡El follower del pasado me está respondiendo! ¿Para cuándo, Virginland 2.0? ¿Qué es un Virginland? Un influencers de al menos 10 suscriptores Tiene que ser olvidable de todos los tiempos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué padre! Este video no da para más No da para más Es muy exagerado reaccionar a esto Es exageradísimo ¡Uy! ¡Salió cubico! ¡Draiser de abajo! ¿Qué estabas pensando? ¡El cringe encima! ¡El cringe! Lo mejor sin duda son los nombres de las series Se ríe como Frigo Es increíble, eh Soy Frigo Por favor, eres Frigo Adri peruano Es Frigo Adri peruano, tío De verdad ¿Sabes quién es Frigo Adri, Dracer? Busca, busca en YouTube Frigo Adri Risa Literalmente eres tú Bueno, no busques Frigo Adri Risa Eso ya se ha buscado al final de este video Y así es Frigo Adri Risa Es que te ríes exactamente igual Eres increíble Es increíble Yo creo que es un video más estresante Ya no tiene sentido No, no, no Me explota la cabeza, tío Sí, sí, sí Como que se nota Es Frigo Adri Yo creo que como el video es tan, tan, tan desordenado Mucha reacción, de reacción, de por ahí, bla, bla, bla Pero ¿cuántas veces voy a estar escuchando esto? Mucha honra ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! No tengo palabras, no tengo palabras ¡Cuatro personas hablando en un video! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, Dios! ¡Siete! ¡Ay, Dios! ¡Me explota! ¡Ay, Dios! ¡Cállate! ¡Estoy hablando yo! ¡Estamos haciendo el Perú! ¡Estamos haciendo el Perú! ¡Estamos haciendo el Perú! ¡Hay que hablar todas las personas acá! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva Perú! ¡Esa vez! ¡Esa vez! ¡Esa vez! ¡Cancelado! Ahora mismo, por favor, no me funes ¡Es maravilloso! Yo quiero estar acá siempre ¡Por fin! Es que es increíble este pibe ¡Es increíble! ¡Esto es un déjà vu! ¡Es un déjà vu completo! ¡Ya no! ¡Cancélame de una vez! Creo que, por cierto, el meme del cancelado y funado ¡Y encima el meme ya pasó de moda! ¡Me cae bien! ¡Me cae bien! ¡Folagora! A mí también me caes bien ¡Gracias, gracias! ¡Me acaban de cancelar! ¡Al fin! ¡Me acaban de cancelar! Me parece o se acaba de repetir los guiones Para la gente que no sabe, tal vez Estos videos son guionizados Ojalá lo fueran así, ojalá ¡Sáquenme mis trapos sucios de una vez! Aunque creo que ya el meme ya murió ¡Sáquen mis trapos sucios de una vez! ¡Sáquen mis trapos sucios! ¡Vive, te lo juro! ¡Folagor! ¡Folagor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Eh? ¡Uy! ¡Momento de interrupción! ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡What the fuck! ¿Qué pasó? ¡Mundo Pixelmob! ¡Ah! ¡Lo voy a subir tal cual este video! ¡Folagor! ¡¿Qué?! ¡Folagor! 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 No voy a editar este video Lo voy a dejar tal cual como está ¡Es increíble cómo lo dice! Pensé que había pronunciado mal el Folagor ¡Folagor! Yo no entiendo por qué escribe Folagor ¡Folagor! Este video ya me lo sé de memoria ¡Ah, amigo! ¡Folagor! ¡Es increíble! No me esperaba esta reacción sinceramente Sí me esperaba esta reacción porque lo he visto miles de veces el video Por favor, ya no voy a... Pero, Folagor Le voy a subir un poquito de volumen al... ¡Folagor! Aquí se ve la rima increíble Folagor Te voy a levantar todas las mañanas con un fólaco Voy a estar siempre al lado de ti Por favor, auxilio Ya no, por favor Por favor, auxilio, auxilio Por favor, la gente que está escuchando esto Por favor, estoy encerrado en un sótano Y me obligan a hacer este tipo de videos Una furra Me está obligando a hacer este tipo de videos Bueno, a mí me gusta Pero aún así es una obligación Bueno, me sigue gustando Pero es una obligación Ya no puedo más, ya Ya necesito... No, 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 no Folagor, te amo, cásate conmigo De una vez, cásate conmigo Estoy un poquito enrojecido por lo que he visto No sé qué decir antes No sé qué decir, no sé qué decir Estoy rojo Estoy muy tímido, soy muy tímido Soy tímido y introvertido ¡Soy introvertido! No tiene... Como pueden comprobar Estoy bastante enrojecido Qué bueno es esto, tío Creo que Folagor se está burlando de mi... Folagor se está burlando de mi timidez Soy tímido ¡Kia, kia, kia! ¡Kia! Está descoordinado, eh Quiero que suene eso Es que es espectacular ¡Se me cayó los cuernos! He descoordinado el audio No puedo creerlo ¿Qué pasó? La última, perdón Ah, no sé qué pasó con el audio No sé por qué se ha desordenado No, no Ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Bueno, amigos, puyote Y de hecho hay unos dibujos por acá que... Y ahora me permiten decirles De que hay más dibujos por acá Que voy a dejar acá Muchas gracias a las personas Que dedican su tiempo A dibujar ese tipo de cosas ¿Qué? Soy un NPC ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Mira, Mónica, te han noticiado La usuaria Mónica del Twitter Y otro usuario Ha dibujado dos obras maestras En donde yo estoy con Folabor Y creo que no lo puedo mostrar tanto Porque es un poquito... No apto para yo apto Pero acá les dejo al menos tapado Fanservice Total fanservice De otra vez De otra vez Folabor Mierda La ha dicho solo dos veces Pero la segunda quiero... No, 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 no Youtube, no A Youtube no le agrada a este tipo de cosas No sé qué es Nappa No sé qué es Nappa, la verdad ¿Qué es Nappa? Mejor no lo busco, pero... ¿Qué es Nappa? Es el compañero de Vegetta Yo pensaba que Nappa significaba otra cosa Pero no sé si en España es de esa forma Y decirle Nappa a lo que ya saben qué Pero Nappa En Dragon Ball Ese es Nappa Déjalo ahí Déjalo ahí, querido Drazer ¿Qué tiene que ver Nappa? En lo que ya sabemos que tiene que ver ¿Qué tiene que ver? ¿Me voy a hacer una Nappa? Bueno, no le entiendo La referencia Sé para dónde va Pero por qué Nappa Bueno, hay que dejarlo ahí, supongo Hay que dejarlo ahí Lo dejamos ahí Yo también me quiero hacer una Nappa Sea lo que sea Escúchame, Drazer Si Wismichu y Dalas Hacen una serie juntos Lo que digas, mi vida Yo cuando tenga también 40 años Porque tengo su edad Quiero que tú hagas una reacción De lo que hemos dicho ahora mismo Un poco del gameplay de Wismichu y Dalas Y yo haré una reacción De tu reacción Yo con 40 años Y tú pues No sé la edad que tendrías La verdad No lo sé Pero efectivamente eso es Ya está bien Es un reto Es un reto 20 años después Si ahora mismo yo tengo 60 años En ese momento En ese momento yo voy a tener 80 años Está bien Reto aceptado Eres Frigo Quítate la máscara Soy Frigo Por favor Soy Frigo No conozco quién es Frigo Tal vez lo sea ¿Quién es Frigo? No sé quién es Frigo Lo siento No sé quién es Frigo No No sé quién es Frigo Adry Picture Frigo Adry Picture Pues No Soy él Acaban de encontrar Mi canal principal Soy Frigo Soy Frigo confirmado Soy Frigo Un saludo para los fans de Bochi Un saludo para los fans de Bochi Otra vez Gracias Fologor Reacciona este video Millones de veces Y lo voy a reaccionar Por favor Yanoia Fuera de coña Los videos que hacen La verdad que Son muy No lo merezco No lo merezco No lo merezco No lo merezco Fologor por ese comentario Muchas gracias Mira mi cabello Mira mi cabello A ver parece que Necesito Necesito que me pasen un peine por ahí Tienen que avisarme Tienen que avisarme Si mi cabello está peinado Por favor Fologor ¿Quieres peinarme el cabello? Por favor Peíname Mi amor Peíname Ya no puedo más Ya no puedo más Vale ya está Ya está Joder tío Te lo juro Frigoadri Peruadri tío Peruadri Dracer el Peruadri Peruadri Soy Peruadri Es que no sé Yo creo que ya es la última reacción de la reacción Esto me parece Esto ha sido épico Esto ha sido épico El crossover que nadie esperaba Y que todo el mundo necesitaba Punto Ya no más Sinceramente ya no más Está bien Fue una experiencia inolvidable Ojalá nunca más se repita Bueno En 20 años sí O al menos en otra temática tal vez Pero bueno Ya Muchas gracias por ver este material Gracias a cada persona Que se ha suscrito por acá Pero yo de aquello me estoy largando Una de las redes sociales Y esas cosillas Muy bien Me voy Me despido Me estoy despidiendo Chao Bye Chau